¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Por el Campo con Juan Germán por Sembrando Satellital Y si hablamos de Sembrando Satellital hablamos del canal del campo amigo Y usted que hacía mucho tiempo que quería ver este programa, ver los galgos, ver las corridas de campo Bueno hoy tiene la posibilidad y si tiene algún padrillo o anda por ahí organizando una carrera Esa linda que organiza usted en los pueblos de las provincianías argentinas Y está mirándonos por este canal, llámeme mi amigo, llámeme que vamos a llegar a un acuerdo estoy seguro ¿Y usted sabe dónde fueron los chicos este fin de semana que pasó? Mientras van viajando despacito contemplando el paisaje Decirle un videoclip para ponerle un matiz distinto al comienzo de este programa Sí, un videoclip y con un lindo tema musical Disfrutalo, que esto es simplemente el comienzo de Por el Campo con Juan Germán En un monte vecino cantó un cardenal Y un medio día de flechas lo quiso callar Pero tu sol quería volverlo a encontrar En un lugar del tiempo la vida se unió Junto con la inocencia en que nace el amor Los cuerpos no son carne que regala Dios Tierra bendita, tierra de paz Palos y mar Esta guerra es eterna, es furia que va Que baila por las naciones donde hay libertad En un monte vecino cantó un cardenal Y un medio día de flechas lo quiso callar Pero tu sol quería volverlo a encontrar En las calles florece una juventud Que busca su futuro Que busca su futuro, donde está tu amor Mi niño de león te canta lo que me faltó Un beso es solo un beso y una condición El ámpago que en la noche a mi niño asustó Moriré de la guía Quiero tu perdón Línea de bailarines de brazos Los cuerpos al sol Se mueven como las ramas flexibles al viento Pisa descalzo al viento Pisa descalzo al viento con luz de oración En las calles florece una juventud Que busca su futuro Que busca su futuro, donde está tu amor Y rebelión te canta lo que me faltó Oh Oh Que busca su futuro, donde está tu amor Que busca su futuro, donde está tu amor La importancia Pero a que fueron A mostrar carrera Y allá se pusieron En la llegada Ahí estaban las cámaras de por el campo De Sembrando Satelital Si señor Disfrutemos De estas que recién comenzaban Se preparan para esta carrera de 180 metros Con el 1 Tom John Con el 2 China Con el 3 Alexis Con el 4 4x4 Con el 5 Celeste Y con el 6 Salvador ¡Largaron! Y participan en esta carrera de 250 metros Con el 1 Muñeco Con el 2 Grillito Con el 3 Mandela Con el 4 Terrible Con el 5 Lía Y con el 6 Don Ernesto ¡Largaron! 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 Carlos Pratt, Zapatero, estos reproductores importados son la tarjeta de presentación Testud, el Lujanero, de Cacho y el Alemán Ramos. Lindo el Notigalgo, eh, linda música. Che, me gustaría saber de dónde, de qué lugar del país o países vecinos nos estás disfrutando. El Facebook, Por el Campo Galgos, simplemente así, Por el Campo Galgos, escribinos y te vamos a responder como corresponde. ¿Eh? ¿De qué lugar nos estás viendo y disfrutando por este canal tan lindo, tan gaucho que es Sembrando Satellital el Canal del Campo y el Canal del Mercosur? Señores, si no vendemos, ¿qué comemos? En Marcos Paz, provincia de Buenos Aires, te invito a conocer Estud, el futuro de Eduardo Tato Carabajal. Y hoy, el anfitrión es Conductor, el padrillo importado, ganador de 15 carreras de Grupo 1. Ternado al mejor sprinter del año. Conductor, mete miedo. Sí, directo del criadero de Estados Unidos, a tu casa. Cachorros, padrillos, madres, ejemplares, ya corredores, con toda la garantía de sanidad. En San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires, Peco Pugliese, un sello de seriedad. La Fuerza del Campo está en el trabajo de su gente y la Fuerza del Trabajador está en la Huatré. La Asociación de Tamberos de Colonia Castelar, provincia de Santa Fe, organiza la novena cena show, Gran Fiesta de los Tamberos. El 16 de noviembre, todos a castelar, para bailar con Cristian Reynoso. La banda de Nefra, tributo a Gary, la fiesta de los tamberos más grande que nunca. Osprera, primer sistema solidario de salud para el trabajador rural y su familia. Servicio telefónico gratuito de la Superintendencia de Servicios de Salud. 0800-222-72583, página web www.sssalud.gov.ar Osprera. En Luján, provincia de Buenos Aires, están Charlie, Chingo, Carlos Pryde, Zapatero. Estos reproductores importados son la tarjeta de presentación de Estud, el Lujanero, de Cacho y el Alemán Ramos. Esto es Por el Campo con Juan Germán, el programa de la familia Galguera. A Estud de Sin Destino, llegó Galo. ¡Bienvenido, Galo! Y ahora, a Estud de Sin Destino, llegó Coguagueda Sillag, el campeón del derbis, el 3 de marzo de 2012. ¡Bienvenido, campeón! Y ahora se suma Nitro, de los grandes triunfos, a ser un gran padrillo. Usted me sabrá disculpar que me metí, me metí, pero no quiero olvidarme que a usted le gusta sentarse con, bueno, con la bebida de su preferencia, una picadita, y yo le voy a ofrecer 120 corridas de campo, más 70 de aparato. Pero escuche bien, escuche bien. 70 de aparato en un video. O video, como quiera llamarle usted. La única del año pasado, la gran final, el nacional de Marco Guad. Las demás son todos series finales, semifinales de este año. 70 de todos los canódromos que auspician por el campo con Juan Germán. Después tenés otro video de 70 corridas de campo. El 85, el 90% filmado por nosotros. ¿Claro? 70. Pero como toda la gente amiga, galguera de campo, me regaló corridas de campo, yo a esa no la puedo vender. Esas van como regalo también. Otro video con 50 corridas de campo. Quiere decir, tenés 120 corridas de campo y tenés 70 de aparato. Es el volumen número 4. Ah, y como si fuera poco, está la canción de Raúl Ojeda, la bonita milonga, entre milongas y galguero, o entre galgueros y milongas. Con Raúl Ojeda, un gran cantor de los pagos de la provincia de Santa Fe, de Santiaspíritu, pero afincado en Pergamino, provincia de Buenos Aires. Un cantorazo, hermano. Eso también va de regalo. Tenés que llamar a los números que están en pantalla de la producción, te va a atender una voz dulce. Es mi señora, trata la de usted que me puedo enojar. Guarda. Y si la trata de usted, capaz que te regale otro video más. Hermano, no te olvides, volumen 4, ahí tenés la promoción. Sí, ya salió, solo galgos, volumen 4, 2013. 70 corridas de aparatos, series, semifinales, clasificaciones espeluznantes, nacionales y muchas más que nunca viste. 70 corridas de campo, con las imágenes jamás logradas, con otras cámaras y un DVD con 50 de campo, te regalo. Pagás 2 y llevas 3, 190 emociones, con la garantía del Candil Producciones. Ahí los tiene en el corral. Y al mirarlos no se asuste. Vaya eligiendo el que guste, así le pongo el bozal. Pero usted no tome a mal si antes pondero a mis fletes. Y aunque lo sé, buen jinete que hace mucho no lo baja, puede atarse bien la faja, que hoy la cosa no es juguete. ¡Fuerte el aplauso, señores! ¡Fuerte el aplauso, señores, que cayó uno de los grandes girentes argentinos, falladores, ustedes! ¡Fuerto premio! Hay una emoción dando vuelta. Gracias Chiquito Ponce por todo, gracias Miguel Gómez. ¡Mira el gatito de Pacara después, las amamitas queridas! ¡Es bueno, mi dolor! ¡Sigue el aplauso, avila, varila! ¡Ahí lo tiene el amigo Arce! ¿Quiere cumplir el tiempo, lo cumple, cumple? ¡Fuerte el aplauso, trupe, lana! ¡Fuerte el aplauso, trupe, lana! ¡Fuerte el aplauso, trupe, lana! Salió la sorpresa, la gateada, defiende el lomo, allí está queriéndose descansarla de fuera, donde hay una campana que dijo tiempo para el Pachimaine. No va a prender con la escuela de Piguelo Largo, donde dice Largamelo, ya está la campana, salió, va a pedir, qué potra, qué potra, el hombre se juega arriba del lomo, no quiere desenganchar, es grande la copada, es el ámaro de gol, bueno, bueno, bueno. Bueno, lo que hemos visto, ché. ¡Vamos! 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 del cero kilómetro del Handicap de Marco Juárez, Pastelito, hijo de Cecilia y Ekman. En Chilibroste, provincia de Córdoba, está Estud, Santa Cecilia. Y Pastelito es como dijo don Roberto Caro, un perro envidioso por la punta. En San Jerónimo Norte, provincia de Santa Fe, está Estud, Los Auses, de Juan y Roxana Roldán. Quebracho, hijo de Wanda y Ekman, nieto de Espumante y sin rival. Quebracho, ganador del cero kilómetro del Nacional de Marco Juárez 2009 y muchos campeonatos más. Quebracho, los resultados a la vista, Los Auses, de Juan y Roxana Roldán. Sí, ya salió Solo Galgos Volumen 4 2013. 70 corridas de aparatos, series, semifinales, clasificaciones espeluznantes, nacionales y muchas más que nunca viste. 70 corridas de campo, con las imágenes jamás logradas, con otras cámaras y un DVD con 50 de campo, te regalo. Pagás dos y llevas tres, 190 emociones, con la garantía del Candil Producciones. Esto es Por el Campo con Juan Germán, el programa de la familia Galguera. En Marcos Paz, provincia de Buenos Aires, te invito a conocer Estud, el futuro de Eduardo Tato Carabajal. Y hoy, el anfitrión es Conductor, el padrillo importado, ganador de 15 carreras de Grupo 1. Ternado, al mejor Sprinter del año. Conductor, mete miedo. Y yo sigo disfrutando las carreras, sigo disfrutando las carreras, señores, en Por el Campo, con Juan Germán. Por Sembrando Satelital. Qué lindo, eh. Qué lindo que está, chico. Qué lindo, eh. Van llegando los menchos para el lado de la encenada Donde está la ternerada que pronto van a marcar Recién empieza a aclarar y el fuego ya está encendido Llegan fuerte los balidos desde el inmenso corral Se aprontan para apialar, otros a la uña voltean Y ya empieza la tarea de yerra en aquel lugar Humo, fuego y un balido dejó de ser orejano La caña de mano en mano ha empezado a circular Y allá abajo el paraizal, una mamona la estaca Costumbre que se destaca en la yerra del lugar ¡Gracias! 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 En mi pueblo provinciano rodeado de quiebrachales Donde cantan cardenales cuando empieza a amanecer Está solo el rancho viejo El que me viera nacer Y al que quisiera volver para verlo florecido Hoy que el poncho del olvido ha cubierto el patio y el pozo Donde apagué cuando mozo la sed de un amor fingido Llegan a mi los latidos de vivencias de otros días Cuando allá feliz vivía en aquel pago por año Y los recuerdos se van como se mueren los días Recordando que eras mía y me olvidaste mujer Pero no será por tu querer que mi sentir interpreta Tecleando chamamé maceta ya te olvidé mi guaynaite ¡Gracias! 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 Sí, ya salió Solo Galgos Volumen 4 2013 70 corridas de aparatos Series, semifinales Clasificaciones Espeluznantes Nacionales Y muchas más que nunca viste 70 corridas de campo Con las imágenes jamás logradas Con otras cámaras Y un DVD con 50 de campo Te regalo Pagás 2 y llevas 3 190 emociones Con la garantía Del Candil Producciones Quedas dann La造rian Si, ya salió Los 3 En el principio Más que nunca te lo prometen Espassos Suena ¡Gracias! 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 Mil pesos clasificando ¡La Francia! ¡Qué paraíso la Francia! ¡Por Dios! ¡Qué árboleda! ¡Qué gente! ¡Qué convocatoria! ¡El cristian! ¡Tito! ¡Allí estará Gaitán! ¡Todos! ¡Todos en la Francia! ¡Allá vamos! Ganodromo Don Juan En San Rafael Mendoza ¡Jah! ¡Como para cantar Una cuequista es cuyana! ¡Vamos nomás! ¡El 10 de noviembre! ¡Día de la tradición! ¡Extraordinario! ¡Carlitos Puy El Cordobé ¡Vamos! ¡Carlo viejo nomás! ¡No me afloje, compañero! El Monumental de los Galgos, sí, el 17 de noviembre final por 80.000, y los que no clasificaron, hay un repechaje por 10.000, sí, nadie se queda sin correr en el Monumental de los Galgos, por 10.000 el repechaje, aquellos que no clasificaron. Pastelito, ganador del derby de Colón, provincia de Buenos Aires, ganador del cero kilómetro del Handicall de Marcos Juárez, Pastelito, hijo de Cecilia y Ekman, en Chilibroste, provincia de Córdoba, está Estud, Santa Cecilia, y Pastelito, es como dijo Don Roberto Caro, un perro envidioso por la punta. Muy bien señores, vamos a la estanda, vamos a la estanda porque queda lo mejor todavía, de lo que usted ha visto, lo mejor. A Estudio Sin Destino llegó Galo, ¡bienvenido Galo! Y ahora a Estudio Sin Destino llegó Coguagueda Sillag, el campeón del derbis el 3 de marzo de 2012, ¡bienvenido campeón! Y ahora se suma Nitro, de los grandes triunfos, a ser un gran padrillo. En Morse, provincia de Buenos Aires, llegó Balijano, hijo de australiano y madre irlandesa, ganador de 20 carreras oficiales y mucha historia más. Balijano, un Picasso de fina estampa. El Festival de Verano 2013-2014 está en Alejo Ledesma, provincia de Córdoba. Sexta edición, a partir del 15 de diciembre hasta el 26 de enero. Siete fin de semanas inolvidables. Esto es Por el Campo con Juan Germán, el programa de la familia Galguera. En Morse, provincia de Buenos Aires, llegó Balijano, hijo de australiano y madre irlandesa, ganador de 20 carreras oficiales y mucha historia más. Balijano, un Picasso de fina estampa. Bueno, estamos muy contentos con la reunión que hemos hecho hoy. Hemos volado la serie, mucha gente. Agradecemos a toda la gente que lo ha acompañado. Y esperamos que el 10 sea la semifinal y que lo juegan a la compañía de vuelta. Bueno, yo quiero invitar a todos los amigos galgueros a asociarse a la acción civil que emprendemos para que seamos todos una familia y podamos defender este deporte que tanto nos gusta a todos los galgueros. Acompáñenos para poder seguir estando. Y arrancamos con la primera serie de 300 metros. Con el 1, Palomo Gray. Con el 2, Man. Con el 3, Cafrune. Con el 4, Barcino. Con el 5, Tornado. Con el 6, Niño Bueno. Y con el 7, Astuto. ¡Largaron! 1, Palomo Gray. Y seguimos con la segunda serie de 300 metros Con el 1, Fugitivo Con el 2, Messi Con el 3, Mimosa Con el 4, Poroto Con el 5, Argentino Con el 6, Don Ramón Y con el 7, Jazz ¡Largaron! 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 Y seguimos con la tercera serie Con el 1, Flacucho Con el 2, Abuelo Chiquito Con el 3, Lucho Con el 4, Malvinerao Con el 5, Gitano Con el 6, Cara Rota Con el 7, Casimiro Con el 8, Tranquilón Con el 9, Delfi Con el 10, Manu Y con el 11, Chapa ¡Largaron! ¡Largaron! ¡Gracias! Y seguimos con la serie desde el Palermo de los Galgos Con el 1, Pan Duro Con el 2, Thiago Con el 3, Francis Cacha Con el 4, Milano Con el 5, Teo Con el 6, Robert Y con el 7, Tano ¡Largaron! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vemos la penúltima serie Con el 1, Clover Con el 2, Dante Con el 3, Pitador Con el 4, Dancer Con el 5, Kewell Con el 6, Fidelacho Con el 7, Gladiador Con el 8, Ciro Con el 9, Duende Negro Y con el 10, Sigi ¡Largaron! ¡ול interested! ¡Largaron! ¡Largaron! Arrog Disfrutamos la última serie del Palermo de los Galgos, con el 1, Gin, con el 2, Mole Poi, con el 3, Laura, con el 4, Fabiano, con el 5, Flissman, con el 6, Sam, con el 7, Mateo y con el 8, Hidalgo. ¡Largaron! ¡Largaron! Ahora, ¿usted quiere saber dónde vamos a estar? Sí. ¿Dónde va a haber las próximas reuniones? Sí. ¿No tira algo? En Luján, provincia de Buenos Aires, están Charlie, Chingo, Carlos Pryde, Zapatero. Estos reproductores importados son la tarjeta de presentación Testud, el Lujanero, de Cacho y el Alemán Ramos. Me voy pa' Nuestinger, me voy pa' Nuestinger, sí señor, me voy a el Club Clasic Pesca de Nuestinger, allí el amigo Oscarcito Plaza, una reunión extraordinaria. Nadie queda afuera, todos corren, todos quieren ir a Nuestinger con el amigo Oscar Plaza. En San Isidro de los Galgos, en San Pedro, provincia de Buenos Aires, la cuna de la naranja, allá estamos con el Rolo Álvarez. Una reunión extraordinaria, grandes premios a la raya, los mejores trofeos y se agranda cada vez más la palmera de Omar León en San Rafael, Mendoza, cuadro nacional. Vamos, Marcito querido, la palmera, canódromo de San Rafael en el cuadro nacional. Por 200.000, por 200.000, por 200.000, canódromo el paraíso de los Galgos. El 10 de noviembre se corre, señores, clasificando por los 200.000 en media, provincia de Buenos Aires, Diego Jorge, José Lo, tres campeones para poner plata. Canódromo La Florida, en San Francisco, sí, organiza Ledes Mordoñe. Próxima reunión, 24 de noviembre. 24 de noviembre, dije, pero por supuesto, en La Florida, San Francisco, provincia de Córdoba. Muy bien, amigos, solo decirles gracias, gracias, nada más que gracias. Gracias a todos ustedes por disfrutar de este programa, por disfrutar de este canal tan lindo, tan gaucho y tan llegadero a tantos rincones de la patria. No solamente nuestra, sino a Paraguay, Uruguay, Chile, Brasil, Perú, Bolivia. Hasta ahí estamos llegando, con Sembrando Satellital, el canal del campo, el canal del Mercosur. ¿Eh? ¿Para qué más? ¿Quiere algo más? ¡Ja! En este canal lo quiere. Señores, si la Virgen y Dios lo decide, Juan Germán, el próximo miércoles, sí, el próximo miércoles, a las 21 horas, estaremos nuevamente con ustedes. Pero no se olviden, no se olviden, que en la pantalla van a salir los días de repetición, porque también se repite el jueves, el viernes, el sábado, el lunes y el martes. Mirá vos, querido amigo que estás auspiciando, seis días a la semana tener repetición en este canal. ¡Hasta la semana que viene! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!